Ve con la tableta y sí se puede hacer más grande. La noche tachonada de estrellas. ¿Qué es tachonada? ¿Cómo llena? Exacto. Encontraron a María, a José y al nido, al nido o al niño, acostado en un pesebre. Al niño. Niño, yo creo que es verdad. Claro. Sí, porque dice al nido, pero pues sí es un nido, ¿verdad? Para nosotros. Bueno, llegados al establo, José se dedicó a condicionar en la medida, en lo posible, el miserable refugio. Alumbró un cantil y lo colocó en un clavo en la pared. Barrió el suelo en un rincón y con un poco de paja limpió. Barrió preparó a María un espacio de lecho. María le había dicho que creía que el niño estaba a punto de nacer. Y José comprendió que Dios, que la había fecundado, debía ser el único testigo de un alumbramiento cuyo carácter maravilloso no podía imaginar. Así pues, salió para buscar no lejos de ahí otro lugar abrigado bajo la roca, pero no pudo dormir. Su corazón palpitaba de emoción. Pronto, un presentimiento lo hizo comprender que ya podía volver al establo. Corrió hacia él, empujó la puerta a carcomida y la, a la debilidad, a la débil luz del candil, pudo vislumbrar una escena grandiosa en su sencillez. El niño acababa de nacer. Su madre, a falta de otra cosa, le había recostado sobre la paja de un pesebre y de rodillas con las manos juntas y los ojos bajos ante la cuna improvisada. Parecía sumida en un éxtasis de adoración. Cerca también del niño, rumeaban los dos animales como queriendo contemplar, como queriendo templar con su aliento el rigor de aquella noche invernal. María, sin perder su integridad, integridad virginal y sin necesidad de ninguna ayuda, le había dado a luz. María, sin perder su integridad virginal y sin necesidad de ninguna ayuda, le había dado a luz milagrosamente. No había tenido que pagar los tributos a quien ordinariamente se ven obligadas otras madres. Con sus propias manos lo había envuelto en pañales y reclinando en el pesebre, había nacido en plena noche, como haciendo eco a la palabra profética. El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz grande sobre los que habitan en la tierra de sombras de muerte, resplandeció una brillante luz. Isaías 9.2 Los días de invierno dejaban de ser cada vez más cortos. El sol iniciaba el regreso de su... Hasta ahí me quedé. Perdóname. María, en su largo viaje, María al oír llegar a José, se volvió hacia él y lo sonrió. Luego tomando, tomando cuerpo minúsculo del niño. Ay. Yo creo que dice el cuerpo minúsculo. Se me cayó mi tableta. El cuerpo minúsculo. Yo creo que dice el cuerpo minúsculo del niño del fondo del estrecho pesebre se lo entregó. Imaginando esta escena, no se puede por menos de pensar en otra parecida que puso fin al paraíso terrenal. Eva ofreciendo a Adán el fruto prohibido. Ahora en Belén, la segunda Eva entrega a José y en su persona a todos los hombres que han de saber, han de ser, ha de ser el salvador, el fruto bendito de su vientre. José aparece así como el primer... Un segundito, un segundito. Miren, ¿habían pensado en esa analogía? Eva le ofrece a Adán el fruto prohibido, pero la otra Eva le entrega a José el fruto bendito de su vientre. ¿Qué tal? Qué hermoso. Por eso es la comparación de las dos evas. Exacto. Y no lo pensamos así. ¿Me explico? Porque mira, es el fruto de su vientre. El fruto de su vientre, así es. El fruto bendito de su vientre. Bendito. Jesús. Jesús. Exacto. Ok, perdona, sigue. No sé, bueno, si alguien tenga algún comentario. Ok, sigue. José aparece así como el primer beneficiario del nacimiento de Jesús. Por otra parte, el gesto de María ofreciendo antes que a nadie el niño le designa a nuestra veneración como el primero en grandeza en el orden espiritual, o sea, como el padre, no, el padre terrenal y el padre del cielo. El primero en grandeza en la orden terrenal, o sea, aquí en la tierra. En la tierra. Hay que reconocer que los niños al nacer son más bien feos, una pequeña masa de carne enrojecida y llorosa que carece de la gracia encantadora que tendrán después. El hermano de todos los niños rescatados por él no sería una excepción. Con todo, José no dudó en reconocer en el hijo de Dios, diciéndote, diciéndole a María convencido que es el niño más bello del mundo. O sea, sé que porque está diciendo que todos los niños son feos, no? Y que Jesús no fue la excepción. Me imagino. Tomando pues al niño en sus brazos, le apretó contra su pecho mientras se le soltaban las lágrimas de emoción. Luego, terminando de hacerle, temiendo, perdón, hacerle daño, sintiéndose indigno de tanto honor, se lo devolvió a María y se entregaron ambos a una dulce vigilia de oración y contemplación. ¡Ay, qué hermoso! No se cansaban de mirar aquel frágil angelito o angelete de cuyos labios se escapaban débiles, vaguidos. No se, no se diferencia en nada de los demás niños, a no ser que en el, en el terreno de la pobreza, nadie al nacer podía disponer, disponerle el primer puesto. Aquí no lo entendí, ni yo lo entendí. No, porque lo leíste un poquitito. No se, no se diferencia. Y fíjense en ese detalle. Este niño no tiene diferencia en el resto de los niños, excepto en la pobreza, ¿no? Como un ejemplo que el autor quiere decirnos, las, recordarnos las condiciones, ¿no? ¿Quién le podría disputar el primer puesto? O sea, ¿quién va a pelear por ese lugar? A lo mejor hoy muchos de nosotros pudiéramos decir que hay un lugar en el mundo donde nacen niños en condiciones, pero indescriptibles, ¿cierto? Pero, eh, trata el autor de recordarnos la sencillez con la que en aquel tiempo nuestro Señor nació. Nada lo hizo diferente a los demás. Ahora piensen en esto. Él pudo ser diferente porque era el Hijo de Dios. Pero se quedó a un lado esa soberanía y se convirtió en uno igual que todos los niños. Pero aún así, dice el autor, más pobre. ¿Cierto? Bien. ¿Ya te quedó más claro, Lula? Sí, 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 es que el último pedacito no lo había entendido porque, ah, no, o sea, el pedacito no lo había, como que no lo, no lo capté, pero sí, dice que, o sea, a pesar de que él, como diciendo, era feyito como todos los niños, pero nadie le podía, nadie le podía, este, pues, quitar su puesto que tiene de Dios, ¿no? Claro. Claro. Bueno, aquí más que el puesto de Dios fue el puesto de la sencillez, de la pobreza, ¿no? Bien. Ok. Pues, ¿cuánto amor tiene por nosotros que vino a nacer en un niño igual que todos, o sea, como un todo, un Dios encerrase en un cuerpo de niño que no puede ni hablar ni caminar, que tiene que aprender a hacerlo como hombre? Exacto. Exacto. Muy bien. Seguimos. Era posible que ese niño fuese el enviado de Dios, ese Mesías regio cuya gloria había cantado su antepasado, el rey David. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, engendrado desde toda la eternidad, pídeme y te daré las naciones en herencia y por dominio la tierra entera hasta sus últimos confines. Salmo 2. En aquel momento, la espera del Mesías era universal, pero nadie habría imaginado que su advenimiento pudiera ser tan humilde. Israel vivía bajo la opresión de la dominación romana. Por eso, los judíos pensaban que el libertador prometido por Dios vengaría el orgullo nacional, sería terrible y triunfante, rico y poderoso. Podría, pondría a Israel al frente de las naciones y le aseguraría la fuerza, la riqueza, la abundancia y la prosperidad. ¿Cómo puedes creer en el Mesías que no tendría cetro, ni corona, armas, ni palacios y cuyo nacimiento recordaba el de un vagabundo? En él estaba, en el estado en que le vio José, dice, Bosut, me cuesta comprender cómo creyó tan fielmente en él, pero la fe de José es inexpugnable, no entiendo esa palabra. O sea, como que no se puede, una fe que no se puede mover, aunque vea lo que vea. Inexpugnable, sí. No vacila ni conoce ningún cambio, aparte de que su vida anterior de justicia, de pureza y de rectitud ha sido una larga preparación para el reconocimiento del Mesías. Todo lo que María le ha revelado ilumina el espectáculo que tiene ante sus ojos con una luz sobrenatural. Comprende que bajo aquella apariencia humilde se oculta una insondable riqueza. No duda en adorar a quien prisionero de sus pañales viene a liberar a los hombres, a quien iluminado por la pálida luz de un candil en la tierra, habita en el cielo roda, habita en el cielo roda, habita en el cielo rodeado de una luz insensible, inaccesible, perdón. Como María... Espérame tantito. Miren qué expresiones. Apariencia humilde, que esconde, dijéramos, esa riqueza. Esta frase me gustó mucho, iluminado de esa luz, por la pálida luz... Luz de un candil en la tierra, habita en el cielo rodeado de una luz incande, ya se movió. Sí, perdón, es que le estoy, este, no sé por qué se me está moviendo cada vez que lo quiero marcar, pero bueno, ya. Inaccesible, o sea que es una luz muy fuerte. Inaccesible, inaccesible. Sabes que también a mí me impresionó Arribita, donde dice que José fue preparado también para ese nacimiento, para ese, para esa misión que Dios le tenía. Ahora, esta inexpugnable es así como, como que encontramos aquí la respuesta, no vacila, ¿no? La misma fe que tenía María. Claro, porque se mueve, este, qué impresión, alguien más que quiera compartir, dialogar, ese es el punto, el diálogo nos ayuda más a memorizar que nada más a escuchar una vez la lectura. ¿Alguien más? ¿Te quiera compartir o no están escuchando la lectura? Sí, aquí estamos. ¿Hay alguien ahí? Sí, aquí estamos. Yo creo que ya. Ok. Ok. ¿Cómo resuenan estas palabras en ustedes? ¿Cómo resuenan esas palabras en ustedes? Ok. Los voy a hacer que abran las cámaras, porque a lo mejor están o durmiendo o en la fiesta. Nosotros aquí le dije. Yo sí estoy escuchando, pero como que no se me queda mucho, Gloria, como que sí estoy escuchando, estoy viendo y tengo mi imprimido, pero como que no se me, no sé si lo estoy escuchando. No estoy dormida, aquí estoy. No, por eso es el punto de los comentarios, justamente, por eso es el punto de que comenten, cómo lo interpreto, cómo lo entiendo, qué significan para mí esas palabras, porque puede ser que ciertas palabras muy elegantes, no estamos tan familiarizados, y no encontramos, no estamos niñezos, no estamos niñanos, no estamos niñones, niñanos, niñanos. Sí, a mí lo que me, donde me quedé yo, fue que donde dice lo que nos me dio Lourdes, que dice que María es sin perder su integridad virginal y sin necesidad de ninguna ayuda, ya había dado a luz milagrosamente. que o sea, ahí fue ahí me quedé yo, no sé por qué me quedé ahí a ver, vuélvelo a leer María sin perder su integridad virginal y sin necesidad de ninguna ayuda, le había dado a luz milagrosamente no te había tenido que pagar los tributos que ordinariamente se ven obligados te cautivó sí ¿qué te puede decir? pues no necesito nada humildemente pues nos trajo a nuestro señor, ¿verdad? no sé si estoy bien pero como que no no me puedo concentrar pero eso me tocó a mí eso me esa lectura yo creo que es algo bien importante que la cautivó ella cuando yo lo iba leyendo a mí también me o sea, me me saltó y y seguí leyendo y seguí leyendo y pues se me pasó pero es muy hermoso porque eso nos da a entender bueno, para mí nos da a entender así como ella ella fue concebida milagrosamente así 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 y me da a entender ella fue y es diferente que todas las mujeres porque ella no tuvo pecado original entonces el el dolor y todo lo demás viene por el pecado original no sé si ya habías comentado tú algo de eso que a lo mejor si pudo tener yo siento como que no tuvo dolor de parto porque está aquí está diciendo que nació nació este ¿cómo fue la palabra? pues milagrosamente entonces pues no podemos milagrosamente es milagrosamente yo me imagino como que no tuvo dolor de parto porque como el el dolor viene por el pecado original entonces ella fue preservada del del pecado original y pues no tuvo nada de pecado no sé si o sea para mí me me suena así como como que como que ella ella fue preservada de de todo y pues también su virginidad entonces no sé también conservó la virginidad que es parte del tema que estábamos teniendo ¿verdad? y esto quería comentar yo acabo de entrar ¿verdad? no tengo mucho pero a lo que están comentando es a mí a lo que se me viene eso o sea la preparación una que dijeron ahí que se leyó o sea para la misión para cada misión que Dios nos encomienda él mismo nos da toda esa fuerza esa gracia ¿no? entonces nos prepara o ya nos va preparando para tener esa misión y así siento que fue preparando a San José para tener esa misión sin saber a lo que iba a pasar o lo que verdad lo que venía y en cuanto a la virgen fue lo que lo primero que pensé ¿verdad? hoy en la misa mencionó eso bueno mañana justamente es el día en que celebramos la inmaculada concepción que la virgen nació sin pecado entonces ahí es donde cuando estábamos hablando de ese tema anteriormente de si nació sin pecado este igualmente de esa manera se preservó del pecado bueno a la manera en que Jesús vino al mundo por la misma razón ¿verdad? entonces como que se se une una cosa con la otra para que ella siga siendo bendita entre las mujeres exacto y mañana va a ser muy interesante pues reflexionar las lecturas ¿cierto? cierto y mira lo que se está leyendo de que mañana es la inmaculada concepción y así como fue inmaculada ella desde su concepción también inmaculadamente tuvo al niño Jesús tuvo al otro inmaculado exacto y la preparación y fíjense que esa preparación que hablábamos hace rato de nuestro querido San José es también algo que podemos reflexionar justamente ahora ¿cómo fue preparado San José? ¿qué nos enseña el Adviento de San José? vamos a terminar esto y ahorita hablamos de lo que nos pudiera enseñar el Adviento de San José a ver ok seguimos como María si te lo voy a subir ok como María le ha enseñado como María le ha enseñado en el Magnífico exalta la potencia y la la inmensidad divinas en la misma medida en que se ocultan bajo su pequeñez desconcertante reconoce en el recién nacido que no es capaz de expresar más que mediante sonidos in in inteligible in 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 inteligibles la sabiduría increada del verbo que el padre pronuncia en un eterno hoy su fe luego nos explicas ese pedacito su fe traspasa la apariencia y penetra hasta la divinidad sus labios se abren para pronunciar los títulos que el ángel de la anunciación ha encomendado hijo de David hijo del altísimo aquel cuyo reino no tendrá fin hijo de Dios Jesús salvador este divino niño que aguiza de palacio y de manto real se envuelve en pañales y nace en un establo cuya única aureol aureola son unas brisnas de paja bajo del cielo para enseñar perdón bajo del cielo para enseñar precisamente a los pobres que la verdadera grandeza no necesita brillantes escenarios que se ocultan bajo las sencillas apariencias y que la verdadera riqueza reside en el desprendimiento si los habitantes de Belén no le han recibido en sus moradas es porque porque quiere mendigar nuestro amor no imponerlo si llora si llora es porque quiere lavar con sus lágrimas nuestra alma estamos jose probablemente no comprende del todo estos misterios pero le basta con presenciarlos para emocionarse los adora en silencio que es su primer cántico religioso pero al tiempo que adora se afirma en él la conciencia del ministerio que debería ejercer dios le ha confiado a su hijo para ponerle bajo su protección con qué fervor responde a la exigencia a las exigencias de esta vocación ay espérame tantito mira si los habitantes de Belén no le recibieron se acuerdan que estaban pidiendo posada si dice es porque quiere mendigar nuestro amor no poderlo se dieron cuenta si llora es porque quiere con lavar con sus lágrimas nuestra alma es como un poema no y aquí esto los adora en silencio que es su primer canto religioso como la virgen maría claro pero cuando dice con qué fervor responde a la vocación nos está hablando de con qué entrega con qué pasión bueno más que pasión dedicación entrega está fidelidad es para para la misión que le fue entregado wow cómo se sienten con este párrafo si los habitantes de Belén no le han recibido sus moradas es porque quiere mendigar nuestro amor no imponerlo si llora es porque quiere lavar con sus lágrimas nuestras almas a mí me recuerda el pasaje de habitantes de Belén no han recibido sus morados donde dice que él vino para los suyos pero que los suyos no lo recibieron que los suyos no lo recibieron entonces dice para mendigar a todo el mundo para mendigar nuestro amor para mendigar que lo volteemos a ver pero para todos no solamente para los habitantes de donde él nació y dice que si llora es para que quiere lavar con sus lágrimas nuestras almas o sea nuestra alma yo hablo de plural porque estamos todos aquí pero me suena ese pasaje entonces si los habitantes si su pueblo no lo recibió él mendiga el amor de todo el mundo y cuando lava nuestras almas o sea es como vine para salvar al pecador es lo que lo que me me sonó ese pedacito alguien más como no imponerlo verdad sino por propia voluntad de cada uno de nosotros exacto él podría imponerse o sea me explico pero renuncio a todo eso renuncio a todo eso qué interesante nos debería de enseñar a nosotros a renunciar a tantas cosas que a veces queremos imponernos exacto exacto bueno vamos a seguir entonces más abajo cuando contempla recostado cuando contempla recostado en el pecerio al niño del que debe ser el autor afluyen a su corazón sentimientos de fuerza y de calma wow se llena de tanta emoción como si fuera de su misma sangre tendrá para él entrañas de padre lo que no es por naturaleza lo será por fuerza del amor miren que por la fuerza del amor perdón sólo vivirá para él renueva renueva a dios la promesa de darle todos los instantes de su existencia igual que la virgen la fuerza de sus brazos el sudor de su frente la sangre de sus venas sólo le pide su gracia como san agustín para poder estar para poder estar a la altura de su misión wow wow que humildad que palabras que palabras cuando contemplan el pesebre al niño afluyen sentimientos de fuerza y calma se llena de emoción como si fuera de su sangre tendrá entrañas de padre no por naturaleza pero sí por la fuerza del amor vivirá para él y renueva a dios renueva a dios la promesa fíjense hay una palabra que viene a mi mente con esta frase renueva en dios la promesa de darle los instantes de su existencia la fuerza de sus brazos el sudor de su frente la sangre de sus venas y lo único que le pide es la gracia para la misión bueno cuando yo leo esto renueva en dios la promesa pienso en la consagración yo mismo pensé vivir sí sí entregarle el sudor de nuestra fuente los instantes de nuestra existencia sólo pedirle la gracia para realizar la misión que cada uno se ha llamado y que ya la conocemos todos pero observen la paternidad dice no por naturaleza el papá no le entrega cada instante de su existencia a su hijo no le da la fuerza de sus brazos no se permite el sudor de su frente y la sangre de sus venas por amor a su hijo muchos de ustedes papá y mamá lo están viviendo es la primera misión pero no sabes que nos olvidamos que San José y nuestra madre en la paternidad de nuestro Señor Jesucristo pues también pasaron ese sudor esa entrega de existencia ese amor y todavía mayor mayor quizás no por naturaleza pero porque engendrado fue engendrado por el amor y para el amor comentarios ya se fueron ya se fueron no estamos regocijados en las palabras está muy bonito pero nos dejes el mensaje por amor todo se puede hacer por supuesto y para mí es importante que ustedes sepan que a lo mejor esto suena así casi como una utopia ante sus oídos pero no lo están viviendo en su propio rol en su propia misión no descarten el esfuerzo que están haciendo ahora ¿quién nos enseñará el adviento de San José o San José en el en el adviento bueno nada más de esta lectura la primera expresión religiosa es su silencio la pobreza y el amor dedicación entrega o lealtad a su misión que es lo que estamos leyendo eso es lo que yo veo ¿qué es? ¿cuál es tu pregunta? perdón de acuerdo a lo que leímos según tú ¿qué te enseña San José para este ambiente? yo me quedo con eso del amor más grande diciendo que aunque no es su hijo biológico va a ser su hijo por amor entonces así igual nosotros no hablando de los hijos pero cualquier cosa que hagamos es aunque aunque no sea algo más muy agradable para nosotros o lo que sea lo voy a hacer por amor entonces eso para mí es lo que me va a preparar este adviento o me estaba preparando ¿verdad? digo por medio ahorita de San José pues veo que si él pudo hacer este esfuerzo y él lo puede ver así como no importando qué sino por amor va a hacer las cosas pues solo pedir la gracia de Dios ¿alguien más? a mí me llamó la atención Gloria solo de pedir la gracia pienso que día a día pedir la gracia para lo que para la misión o para lo que el Señor nos va a permitir vivir día a día y como dice todo hacerlo por amor tratar es como no sé pienso que el adviento puede ser no sé qué opinen ustedes como la posibilidad de renovar esto renueva a Dios la promesa de darse como que cada adviento nos puede ayudar a recordar esa renovación del amor claro ¿me explicó? ¿alguien más? bien ya son las nueve pues ahora estuvo muy callado Alexito a lo mejor está durmiendo quedémonos con estas lindas lindas palabras linda lectura la noche llena de estrellas porque ese es el periodo del adviento y no se equivoca Dios ¿no? qué lectura nos tocó en este momento quédense con esa esa renovación de esa promesa ese padre que entrega todo no muchas veces pensamos mi papá tiene una frase que dice la sangre llama la sangre y una vez dijimos en el grupo que a nosotros nos une algo más que la sangre el sabernos hijos de un solo Dios y si la sangre de las venas es su no sé si está correcta la expresión la suple la sangre de la cruz es ese amor el que permanentemente nos ha de estar uniendo ahora imagínate en la familia ahí está la misión y este puede ser una temporada para renovar tu dedicación a nuestro Señor San José y a los que el Señor te ha encomendado amén amén bien a ver si Alex tiene las ocasiones finales para descansar Alex ¿estás ahí? sí claro ok oración de cada miércoles San José ruega Jesús que venga a mí ruega Jesús y lo inflame de caridad San José ruega Jesús que venga a mi inteligencia y la ilumine San José ruega Jesús que venga a mi voluntad y la fortalezca San José ruega Jesús que venga a mis pensamientos y los purifique San José ruega Jesús que venga a mis afectos y los ordene San José ruega Jesús que venga a mis deseos y los dirija San José ruega Jesús que venga a mis acciones y las bendiga San José haz que Jesús me done su santo amor San José haz que Jesús me done la imitación de su virtudes San José haz que Jesús me done la verdadera humildad de espíritu San José haz que Jesús me done la paz del alma San José que Jesús me done el santo temor de Dios San José que Jesús me done el deseo de la perfección San José haz que Jesús me done la dulzura de carácter San José que Jesús me done un corazón puro y caritativo San José haz que Jesús me done la gracia de soportar con paciencia los sufrimientos de la vida San José por el amor que le diste a Jesús ayúdame a amarlo de verdad San José recíbeme y protégeme como tu fiel devote San José yo me pongo en tus manos acéptame y socórreme San José no me abandones en la hora de mi muerte amén oh glorioso patriarca San José padre tutelar de nuestro señor Jesucristo en este día te pido por todos los enfermos por todos los especialmente por mi tío Everardo que estaba malito señor por todos los enfermos de cáncer por todos aquellos que nos piden oración por los que están abandonados por los que no se acuerdan de ellos el igual que tú fue tomado en de entre los hombres para servir a Dios ayúdalo a imitar tu gran fe tu capaz tu castidad perfecta tu entrega total al servicio de Dios sin mirar las consecuencias tu humildad tu trabajo constante tu pobreza tu obediencia todas tus virtudes y tu heroico ayúdalo a imitarte a ti y a tu hijo Jesús en todo ayúdalo a ser un buen sacerdote para los ojos de Dios ayúdalo a su soledad y en sus momentos de tentación acompáñalo en todos los momentos difíciles de su vida y en sus momentos de alegría también defiéndelo de todos los que quieren hacerles algún daño físico o moral como defendiste a nuestro Señor Jesucristo hasta que llegue al reino de los cielos a gozar contigo para siempre de la presencia de Dios nuestro Padre amén San José Patriarca de la Iglesia ruega por nosotros de los cielos